¡Hola! Soy Micaela y si me acompañas hasta el final del video te mencionaré cuáles son los puntos del proceso de paz colombiano. ¿Qué es una decisión? Las decisiones son aquellos... Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, Micaela, ha pasado tiempo desde que te vi. De verdad existo. ¡Claro que existo, maldito ****! Pero eso no es importante ahora. Micaela, vengo a contarte unas buenas noticias. He cambiado de políticas y ahora todo tipo de groserías que digas en tus videos serán censuradas. Así que lo lamento, ya no podrás decir ni trepa ****, ni ****, ni diabos, ni comete un ****, ni nada por el estilo. O de lo contrario te censuraremos, después te destruiremos y te quitaremos tu canal. ¿Entendiste, mi querido hijo? Sí, ****, bueno pues, ahora tendremos que utilizar los nuevos sistemas, utilizar el nuevo significado. Adiós a la palabra ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****. Pero no importa, entonces empecemos con el video. ¡Las decisiones! ¿Qué es una decisión? Una decisión es algo importante en nuestras vidas. Deciden nuestro futuro, nuestro mañana, nuestra hora y nuestro presente. Existen muchos tipos de decisiones, algunas más relevantes que otras. ¿Cómo lo son? Manzana o granadilla. Cebolla. Escribir con izquierda o derecha. ¿Qué tipo de papel usar? Acolchonadito triple acción. O papel lija. Este. Dulce o sal. Maldición, no sé qué comer. Ah, ¿sabe qué? Debenas dos. Espera. ¿Qué es ese sonido? No, Miguel, no lo hagas. Billetera, chal. Miguel, si lo haces no tendrás dinero ni para las copias ni para el bus. Tendrás que irte a pie y sufrirás mucho. Es increíble. Me has acompañado hasta aquí. Me siento tan feliz. Pero debido a las nuevas políticas de YouTube, no puedo profundizar mucho en el tema que te acabo de prometer en el título. Solamente te podré decir los temas principales, es decir, lo más importante de este proceso. De forma neutral. Empecemos. Primero. El primer acuerdo es el fin de la violencia. Ya no habrá conflicto armado. El segundo punto más importante es la lucha contra las organizaciones criminales. Por la historia de Colombia han ocurrido muchos acontecimientos un poco trágicos. En los cuales cuando se firma la paz, normalmente el grupo paramilitar o el grupo guerrillero es asesinado después de que se ve reintegrado a la sociedad. Entonces en este proceso se desea de que esto no ocurra. Y por ende van a evitar unas nuevas medidas. El tercero. La creación de un monitoreo por parte del Estado y de las FARC. Para garantizar que estos cumplan lo prometido. Otro punto importante es la creación de zonas verdes. Estas zonas verdes albergarán a todos los guerrilleros que hayan estado en conflicto. No pueden reintegrarse inmediatamente a la sociedad debido a muchos factores sociales. Entonces mientras ocurra este proceso ellos van a encontrarse en unas zonas en las cuales puedan permanecer seguros. Además, dentro de los 180 días siguientes a la firma del proceso de paz, el grupo guerrillero deberá entregar sus armas a la ONU. También se acordó de la participación política del grupo guerrillero en el Congreso. Las FARC reconoce que no tienen mucho apoyo o mucha fama por el pueblo. Entonces para garantizar que su voz sea oída, estos piden unos cupos dentro del Congreso para poder participar. Se desea también luchar contra el narcotráfico y a lo que ha asaltado al país durante mucho tiempo. Se iniciarán programas para sustituir los cultivos de drogas por otros tipos de cultivos. Y también para darle atención a los drogadictos que se encuentren en la sociedad. Además de proporcionarle a los agricultores o a los granjeros que hayan sido involucrados dentro de estos cultivos. Proporcionarles empleo, salud y atención de cualquier tipo. También crear un fondo de tierras que se utilizará para la inversión en la agricultura. Un catastro rural, un impuesto para adquirir o llenar estas arcas de estos fondos. Es posible que este video lo hayas visto mucho tiempo después. Estos acuerdos se firmarán el 2 de octubre de 2016. Entonces muy posiblemente estarás viendo este video en septiembre, octubre, noviembre de 2017, 2018 y 2019. Y hayas visto estos acontecimientos ya pasar. Y no olvides el 2 de octubre de 2016 si ves este video desde antes, lo cual pienso que no. Que vayas y votes. Es importante votar. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó el video dale me gusta. Si no te gusta pues dale me gusta. Y si te gustó y quieres comentar pues nada. Ya.